Amame Amame Cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tu no duermes Pensando en mi Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amare poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Porque si tu no estas yo te provoco No quiero soledad ni tu tampoco Y cada vez que estoy aquí contigo Amame amor Amame 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 Con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Miénteme Dime que yo por ti soy el más que ama Amame Cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tu me amas Como te amo yo Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amare poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Porque si tu no estas yo te provoco No quiero soledad ni tu tampoco Y cada vez que estoy aquí contigo Amame amor Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amare poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Amame 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 Gracias.